¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima cangurera de la marca Case Pay, modelo Polly. Esta hermosísima cangurera, como pueden ver, viene confeccionada 100% en piel de la más alta calidad, tipo Pebble, que es de las más suaves al tacto. Es una cangurera grande, no es una cangurera pequeña o mediana, realmente es una de las más grandes que hemos tenido aquí. Como pueden ver, cuenta con herrajes en tono dorado. Vean qué chulada de herrajes. Y tiene, en la parte de los cierres, tiene esta inscripción tan bonita de espada de Case Pay en ambos cierres. Además de, pues, inscripción de Case Pay en la parte del ganchito para quitar y poner 100% ajustable. Aquí está, aquí pueden ver, 100% ajustable, herrajes totalmente dorados, súper, súper elegantes. En contraste con este color rosa tan bonito, es como un rosa palo, un rosa muy, muy lindo. Como pueden ver la etiqueta, el precio original es de más de 5 mil pesos. Y esta hermosísima, hermosísima cangurera viene muy, muy amplia. Por favor, quiero que vean el interior. Quiero que vean, vean nada más. Además de que cuenta con estos compartimentos para tarjetas o identificaciones. Y de esta forma no tienes que necesariamente llevar contigo una tarjeta, un tarjetero o un monedero o una cartera. Además de que esta hojita que ven aquí está chapada en oro de 14 quilates. Eso es algo súper, súper padre, de la marca de Case Pay. Y la parte frontal tiene un muy buen espacio también de almacenamiento. ¡Wow! Sí está bueno, ¿eh? Sí, sí le cabe bastante. La verdad es que, vean, cabe en mi mano prácticamente toda. Vamos a meter al gato por curiosidad. A ver, gato, este flaquito. Pues no cabe, pues es una cangurera, ¿verdad? Cuando han visto que llevan a un animal en una cangurera. Pero la verdad es que sí está bastante amplia. Vale mucho la pena, el interior es todo rosa. Está muy, muy bonito, vean. Aquí está la etiqueta de Case Pay. Instrucciones de cuidado. Y pues ya les mostré la etiqueta del modelo y que trae también el precio y el código de barras. 100% original, totalmente de piel, tipo pebble, herrajes dorados. Es una, pues me atrevería a decir que es la cangurera más fina, más elegante. Y de más lujo que hemos tenido, sin lugar a dudas, por el, por, pues la, por la piel. Normalmente una cangurera no es tan elegante. Esta sí lo es. Yo creo que es ideal para usar cruzada o en la cintura. Realmente no importa. Y, pues, les dejamos las medidas y todos los specs y la descripción completa en la descripción del producto de Mercado Libre. Amigos de Mercado Libre, les enviamos...